Hay veces que nada del pato Y a veces que ni agua bebe Antes yo estaba muy solo Sin dinero y sin mujeres Pero ahora todo es distinto Tengo plata y muchos quereres Si eres pobre la gente te humilla Y pasas desapercibido Si eres rico toditos te hablan Y haces bastantes amigos Conviviendo en grandes festejos Disfrutando los mejores vinos Ahora que ando en la grande La suerte ya me ha cambiado Tengo bastante dinero Y no soy nada de alzado Pues no me olvido Que antes no cargaba Ni pa' un helado Allá para el gran compositor Adilbeth Morillón Y arriba Pineda Guerrero Raza Todas aquellas guachitas Que siempre me ignoraban Ahora las traigo bien muertas Y todas ellas me aman Y aquellos tipos creídos Son los que a mi más me alaban Ahora hasta mis familiares Con mucho gusto me hablan Ya no se acuerdan que antes Pues casi ni me pelaban Ahora me tratan muy bien No más porque traigo billetada Ahora que ando en la grande La suerte ya me ha cambiado Tengo bastante dinero Y no soy nada de alzado Pues no me olvido Que antes no cargaba Ni pa' un helado